Hola a todos, mi nombre es Jorge Iván Rodríguez, instructor de gimnasio de nuestra caja de competición con Penalco. Hoy quiero compartirles los beneficios de un ejercicio muy completo a nivel cardiovascular y aeróbico, que es saltar la cuerda, saltar el lazo. Uno de los múltiples beneficios es que trabaja todo el cuerpo, quema entre 12 a 15 calorías por minuto en un nivel intermedio. Además de eso, trabaja también nuestro sistema nervioso y nuestro sistema muscular, puesto que también trabaja nuestra coordinación y nuestro equilibrio. En este tiempo de pandemia que no podemos ir a los gimnasios, este sería un buen ejercicio a nivel cardiovascular y aeróbico. Recomendaciones para saltar la cuerda. Uno, tener las faldas rectas, siempre mirando hacia el frente, que mis codos estén cerca al cuerpo y los pies estén mínimos. Uno, tener las faldas rectas, siempre mirando hacia el frente, que mis codos estén cerca al cuerpo y los pies estén cerca al cuerpo y los pies estén cerca al cuerpo. Nos vemos en la próxima oportunidad. Un abrazo.